Música Yo empecé a tocar el piano cuando tenía 7 meses de edad, nada más, porque mis padres me regalaron un pianito de juguete para mi primera navidad y sin tener músicos en la familia fue realmente una casualidad. Se dieron cuenta que desde un principio en vez de golpear el piano, como hacen los niños chiquitos, creo que ese puede sacar el dedo índice y empezar a tocar nota por nota. Y pasaba horas en el pianito tratando de sacar las melodías que me cantaba mi mamá todas las noches en el himno nacional de Venezuela, las canciones infantiles de la época, y ya a los 18 meses estaban tocando todo ese repertorio. Se dieron cuenta mis padres que yo era un poco rara, como bebé, y bueno, fue muy evidente desde chiquitica que era una persona, un ser totalmente musical. Sucede solo, no existe nada, sucede como un acto absolutamente espontáneo, no pienso, no planeo, no tengo ningún tipo de fórmula, simplemente es algo como que se apodera de mí. Y si bien es cierto que hay una inteligencia detrás del proceso, no es algo que yo controlo, y es lo que más me gusta, es el hecho de que viene de otro lado. Entonces le pido al público un tema, que me cante un tema musical, lo toco unas veces en el piano, y suceden obras de 6-7 minutos que son sumamente complejas, que son composiciones realmente, pero que suceden en el momento. Bueno, es una obra para piano y orquesta que dura casi 15 minutos, es sumamente complicada. Yo quise escribir una obra que realmente fuese más que algo que se escucha, algo que se vive, algo que se experimenta físicamente. Entonces la escribí de tal manera que fuese tan violenta y como tan dura, que el público pudiese entender qué siente Venezuela, qué sienten los venezolanos ante la situación venezolana. Se la dediqué a mi país, se la dediqué en el 2011 a las 19.336 víctimas de homicidio en Venezuela ese año, que por cierto el año pasado fueron 28.000. Y realmente creo que logré conseguir que Expatria ilustrara de una manera muy humana y muy directa la asfixia, el dolor, la frustración, la impotencia que siente la sociedad venezolana ante una situación que ha durado 17 años y que cada día empeora. Mira, hay tantas injusticias en el mundo, lamentablemente, y agradezco que como artista yo puedo ser una fotógrafa, digamos, de la situación. Yo creo que el artista tiene que ser una voz para causas sociales también, no puede ser un ser encerrado en su burbuja egocéntrica de que yo soy artista y solo soy artista. No, o sea, nosotros somos seres humanos que vivimos, que pagamos impuestos, que sufrimos, o sea, que sangramos, somos parte de la sociedad. Entonces, lo que hago para hacer que la gente entienda que no estamos hablando de política, estamos hablando de las consecuencias humanas de una política nefasta, ¿no? Entonces, yo hablo con el público, les digo, yo quiero improvisar sobre mi país y yo quiero que ustedes sientan el dolor que yo siento y el dolor que sentimos los venezolanos al ver tanta violencia, al ver tanta corrupción, al ver tantas vidas desbaratadas, destrozadas por lo que sucede en mi país. Y cuando improviso, inevitablemente yo, bueno, me quiebro en llanto, empiezo a llorar y el público también. Entonces, de esa manera el público empatiza, siente, realmente vive el dolor. Y ya pasamos de ser una estadística y pasamos de ser un número o una situación política a ser seres humanos. Y es una manera sumamente dolorosa, pero sumamente efectiva, de instruir al público internacional de lo que sucede en el país. Este viernes a las 8 de la noche, en el Gran Teatro Nacional aquí de Lima, con la Orquesta Simpónica Nacional y nada, bueno, tocando el concierto de Gris, que es un concierto sumamente bello que la gente conoce. Una obra muy noble, muy romántica, muy hermosa. Y ojalá que nos puedan acompañar. Gracias. Gracias.